Hola amigos y amigas, el día de hoy estoy filmando un vídeo que me habían pedido hace mucho no habíamos tenido la oportunidad de grabar esto porque casi siempre filmábamos fuera de casa así que ahora les presento 50 cosas que no sabías de mí este vídeo va a servir para que ustedes me conozcan un poquito más así que acompáñenme a ver el siguiente vídeo mi nombre completo es Andrés Ruiz Mejía, mido 1.75 mi color favorito es el verde, tengo dos hermanas, una se llama Mercy y la otra se llama Marilyn son menores que yo, sí, sí, soy tío, tengo dos sobrinitas, una se llama Rufy y la otra se llama Mayer mi primer vídeo creo que lo filmé de muy pequeño porque llevo haciendo vídeos desde que tengo 9 años pero creo que mi primer vlog fue el de pinta cuando fuimos a visitar la tierra de los cóndores y las lagunas prefiero las series, me gustan más las series porque a veces con las películas es como que tiene una buena trama miras una trama una bestia pero al final siempre... entonces prefiero las series que siempre hay opciones de que puedan pasar más cosas mi número favorito es el 7 no soporto a las personas que maltratan los animales, creo que es una de las cosas que más aborrezco hay algunas cosas que podrían asustarme pero una podría ser los rayos porque siempre salgo a estar filmando o a estar mirando cuando llueve y hay rayos que simplemente te quitan el aliento así que sí me da un poco de miedo que me caiga un rayo la aparición del hip hop eso fue algo que marcó un antes y un después porque eso me enseñó muchas cosas que ni siquiera podría haber entendido o hubiera aprendido en la universidad una de la que me acuerde en algún momento yo era biker y tenía un vecino que era mayor que yo y me contaba que él se bajaba en bicicleta toda la autopista general Rumiñahui así que cuando eres un niño y tienes 11 años es como que sueñas con hacer eso y yo lo hice a los 11 entonces me bajé 42 kilómetros de la autopista hasta el triángulo y es una de las travesuras más peligrosas que creo que nunca olvidaré creo que una virtud es que soy muy perseverante creo que tengo varios defectos no sabía cuál decir pero alguno de esos puede ser que soy muy dormilón a pesar de que es lo que menos hago actualmente no tengo mascotas tenía un perrito dálmata pero ya se murió de muy viejito prefiero definitivamente el calor creo que mi hobby es subir a las montañas caminando y tratar de mirar un bonito atardecer dos cosas que siempre lleve conmigo creo que siempre llevo las llaves y la billetera creo que quisiera visitar el país de Canadá mi abuelito siempre me ha vivido contando de ese país así que algún rato voy a estar ahí creo que siempre llevo puesto el boxer aunque a veces no una de las cosas que más me gusta es viajar mi comida favorita es la que se prepara al carbón creo que mi accesorio favorito son los relojes en el colegio estudié mecánica industrial y en la universidad de ingeniería en comunicación audiovisual la mayor parte de mi tiempo se lo dedico a mis negocios siempre estoy trabajando en eso es lo que me lleva la mayor parte de mi tiempo no creo en las religiones pero sí creo que existe algo superior a nosotros algo que hace que el universo se mueva mi fruta favorita es la uva creo que admiro primero a mi abuelita Marcia que es una mujer muy luchadora muy inteligente y también admiro mucho a mi nombre Janet que simplemente es la mejor mamá del mundo creo que me apasiona mucho escribir y componer canciones para luego poderlas escuchar creo que no tengo un lado favorito de la cámara mi vicio más grande es escuchar música desde que me levanto me pongo a escuchar música y paso todo el día escuchando música, 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 música soy muy bueno para improvisar canciones de rap creo que una de las cosas que no me gusta a mí es que soy muy desordenado a veces calzo del número 42 tengo horrible letra en el momento de escribir notas creo que me interesa mucho la tecnología siempre estoy tratando de buscar artículos que me hablen de tecnología o que puedan mirar las cosas que están lanzando los científicos en fin, me gusta mucho sembrar plantas y verlas crecer el cabello y las uñas me crecen muy, muy, muy rápido creo que no soy muy cariñoso ni tampoco muy expresivo pero sin embargo las personas que me conocen mis amigos sabrán que soy una buena persona no me gustan mucho las aglomeraciones de gente la verdad es que soy un poquito más solitario claro que me gustan los videojuegos, aquí no creo que el momento más triste de mi vida es cuando se murió mi tío Nan creo que he tenido algunos trabajos entre algunos de estos puede ser que trabajé en una fábrica que hacía cajas fuertes también trabajé de asesor comercial trabajé en topografía en fin, he realizado algunas cosas creo que mi frase típica es de una bro tengo color favorito para vestir me da igual, me pongo lo que sea mi género musical es el hip hop también me gusta la electrónica, la salsa, el bolero me gustan algunas cosas pero mi género musical es del hip hop me gusta mucho cocinar me gusta preparar las cosas para luego comérmelas sí, practico el skateboarding también me gusta jugar boli, nadar pero regularmente no tengo mucho tiempo para esto así que cuando tengo chance lo aprovecho al máximo creo que mi cantante favorito es Don K.M.C. les voy a dejar aquí una tarjeta por si quieren escucharlo para todas las personas que me están escuchando espero que nunca desfallezcan en sus sueños simplemente sigan luchando hasta alcanzarlos y trabajen día, día, día por lo que ustedes quieren y creo que con esto terminamos las 50 cosas que no sabías de mí espero que les haya gustado el video no se olviden de suscribirse de darle like y de compartir con sus amigos mi nombre es André Ruiz y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!